las protestas de los trabajadores del Limón, los trabajadores autoconvocados que generaron algunas complicaciones en las rutas, en el interior de la provincia. Algunos llegaron también acá a la zona de San Miguel de Tucumán, donde hicieron escuchar su reclamo, el descontento en general respecto de los acuerdos salariales que se habían acordado entre Huatre y ACNOA en este caso. Bueno, y nosotros vamos a conversar respecto a este tema con Raúl Alvaracín, el legislador, porque va a ser, como decíamos, este pedido de informe respecto a algunas situaciones concretas que le queremos preguntar a él, básicamente, qué es lo que se han registrado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buen mediodía, Carolina. Buen día a toda la teleaudiencia y seguidora de la Gazzetta Play. Buen día. Bueno, legislador, mientras conversamos con usted, y ya vamos a mostrar seguramente algunas de las imágenes de estos hechos que se han registrado en las rutas al sur y que han sido denunciados oportunamente en el marco de esta protesta que llevaban adelante algunos de los trabajadores autoconvocados, del limón, ¿no? Cuéntenos un poco, usted va a avanzar con un pedido de informe. Sí, así es. Es público la situación que hay alrededor de 16 cortes en la provincia, en todo el territorio provincial, a raíz de esta disconformidad con la paritaria del sector citrícola. Un sector ha decidido continuar con protesta y la situación ha cobrado gravedad en cuanto, no solamente porque hay cortes, sino por la violencia que se ha ejercido en algunos puntos y que han tomado Estado público como ser agresiones y destrozos que han sufrido algunos camioneros que realizan el transporte de limón precisamente. Y esto es grave porque se advierte en los videos la presencia de la autoridad policial que está con total desidia y de un modo totalmente pasivo, expectador de cómo se comece en actos ilícitos, actos delictuales, porque el delito de daño, las agresiones que delante de ellos se propinaban a quienes chóferes de un camión, muestra una actitud de la autoridad policial totalmente decidiosa, impávida ante lo que es el deber de la autoridad policial que es garantizar el orden público. No solamente están para que se asegure que el corte sea efectivo, porque en realidad están haciendo eso, sino que además de consumarse esta protesta donde no se deja circular libremente, además se produce esta situación en donde son espectadores de cómo se agrede, de cómo se daña a quienes también son trabajadores del mismo sector, porque la fuente de trabajo de las personas que protestan por reivindicaciones y mejoras salariales están atacando a quien es fuente de su ingreso y de su trabajo porque es del mismo sector, es decir, están atacando a un eslabón de esa cadena productiva en la cual ellos trabajan. Lo cual se ve que es una situación muy triste porque vemos que es una lucha entre trabajadores, digámoslo así. Si vienen unos protestas, otros intentan trabajar. Mientras conversamos, vemos las imágenes de cómo se producen estos ataques que usted está mencionando, que de hecho han sido denunciados también en la policía por algunos de los camioneros. Así que esto me obliga como legisladora a pedir un informe al Ministro de Seguridad para que nos detalle el porqué de esta situación, el porqué tenemos una situación de violencia que está desbordada porque somos la segunda provincia en el país con cantidad de homicidios, lo cual muestra la escalada delictual que tiene Tucumán. Y además, ante estas situaciones de protestas sociales, vemos que la policía ni siquiera garantice el orden público ni se garantice el respeto mínimo de una persona de no ser agredida o que los bienes de esa persona o de esa empresa no se produzcan los daños y destrozos que se estaban produciendo. Es lamentable. Vivimos en una sociedad en donde se caracteriza por la anomia, en donde estamos al margen de la ley en todo, la falta de gentilidad de quienes gobiernan, también es una muestra de ello y lo hemos visto en estos días con lo que ha pasado con esas reuniones políticas y hoy vemos que la autoridad policial, que quien es la encargada de garantizar el orden público, la tranquilidad pública, la seguridad, delante de su propio ojo agreden a una persona, a un chofer, destrozan los vehículos y no actúan. No actúan. Entonces, hay una evidente violación a los deberes de funcionamiento público que el Ministerio de Seguridad debe informarnos a la legislatura ante esta situación. Legislador, a propósito de este pedido de informe que usted está solicitando al Ministerio de Seguridad, le quería consultar respecto de si tiene conocimiento sobre lo que puede haber definido o no la Comisión de Asuntos Constitucionales que, a propósito, iba a analizar un pedido de interpelación que usted también había presentado, creo que este año. Sí, nosotros tenemos en nuestro bloque distintos pedidos de informe a lo largo de todo este año y también del año pasado, que estamos esperando que sean evacuados de parte del Ministerio de Seguridad y que también desde la Comisión de Seguridad se le dé curso. También hay un pedido de interpelación de marzo de este año efectuado por mí y otro de marzo del año pasado efectuado por el Ejero Walter Berarducci y la Comisión de Asuntos Constitucionales es la que estaba por dar curso a estos trámites. Ahora se reunía la Comisión, pero tengo entendido que se iba a abocar exclusivamente a finiquitar lo que es la interpelación del Ministro de Educación y no entrarían en consideración ni a dictaminar aún lo del Ministro Malay. ¿Cómo evalúas justamente esta posibilidad que ayer trascendió después de la visita de Sabrina Frederick de que Malay pase a formar parte del Gabinete a nivel nacional? Bueno, me parece que es una manera en la cual quiere el gobernador por ahí generar una salida elegante. El ministro, la estadística, los indicadores de violencia y inseguridad de Tucumán son lamentables, muestran la ineptitud del gobierno de la provincia en abordar esta problemática y devolverle la seguridad a los tucumanos. Entonces, me parece que para que no tenga esto olor a por ahí una derrota, una pulseada política o por soberbia, no dar el brazo a torcer de lo errático de esta gestión en materia de seguridad, quiere tener una salida elegante y ubicarlo en un cargo nacional como si la provincia le hubiera quedado chica al ministro y ha descollado en la materia de seguridad y se tiene que ir a la nación. Legislador, y por último le hago una última consulta, mañana va a haber sesión en la legislatura y quería consultarle a usted respecto de qué espera que pueda ocurrir, se está especulando mucho con respecto al quórum, si se podría llegar para que pueda haber sesión. Sí, si no hay ninguna sorpresa, estimo que se podrá funcionar de modo normal, que se podrá sesionar, se alcanzará, estimo, el quórum también, y la legislatura no era otra cosa que cumplir el rol que tiene. O sea, que algunos legisladores se realen la vestidura porque se cita un ministro cuando eso está contemplado en la Constitución, en el artículo 56, en nuestro reglamento interno, la verdad que es tener poco apego a lo que dice nuestra normativa legal y a lo que es la función propia del legislador y a la que tienen los ministros o función del Ejecutivo, que nosotros los legisladores más que defender a los ministros o a una gestión de gobierno, estamos para expresar el sentido de la gente y nuestra tarea de contralor, que no solamente tenemos la gestión o la función de proponer leyes, sino también de hacer un rol de contralor del Ejecutivo, citar a un ministro que dé explicaciones, que brinde informes sobre distintos temas que son de preocupación pública y que son palmariamente preocupantes por la situación de pandemia que se vive en la provincia y en el país y en el mundo, creo que no tiene que ser algo para escandalizarnos, sino que tiene que tomarse como un correcto y normal funcionamiento de las instituciones públicas, de las instituciones de la democracia. Bien. Bueno, legislador, le agradecemos por el contacto, vamos a estar atentos acá y bueno, seguramente vamos a comunicarnos nuevamente más adelante, le mandamos un saludo. Muchas gracias, Carlos, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, muy bien, ahí hablábamos con el legislador Raúl Albarracín, nos adelantaba un poco este pedido de informe que va a hacer al Ministerio de Seguridad por algunos de estos hechos y denuncias en el sur, a raíz del accionar de los trabajadores del Limón autoconvocados, hablaba también del cuestionamiento sobre el ministro Claudio Malay, los pedidos de interpelación que hay y que están en análisis y que seguramente van a ser...